Este es el segundo año, empezamos en noviembre del año pasado. Somos los gestores de las necesidades de un barrio, al menos en este barrio que es uno de los más grandes de Puerto Madryn. Es un acercamiento que ellos tienen en vez de irse hasta el municipio, bajar hasta allá, deberían acercarse acá, charlar con nosotras, que nosotros somos como las que intercedemos, las que estamos en el medio entre la municipalidad y el vecino. Bueno, luminarias, seguridad, asfalto, el agua, es lo más seguido que piden los vecinos. Para mí la participación de la mujer es importante en todos los ámbitos. En el caso este, que es una sede barrial, es importantísimo porque más allá de… tenemos como otra visión diferente o vemos las cosas a veces de manera diferente. Entonces, lo bueno es que la mujer se anime a participar en las diferentes sedes vecinales. No solamente de Madryn, sino de toda la provincia y de todo el país. Mira, para mí en realidad fue todo un desafío porque yo no pensé en involucrarme, sí en la comisión vecinal, pero no como presidente. Pero bueno, se dio la circunstancia de poder estar como presidente y bueno, para mí fue un desafío de poder decir, bueno, que uno puede, como mujer podemos hacer, ¿no? Y más cuando uno trabaja para el vecino, para otras personas. Como decía Virginia, hacer trabajo solidario social es algo solidario, es algo de corazón. Entonces, yo soy una persona que a mí me gusta, siempre que puedo ayudarlo, lo hago. Los invito a que puedan seguir participando, que se puedan involucrar más las mujeres, que podemos, que podemos lograr cosas, ¿sí? Siempre tenemos, yo creo que somos, que tenemos la capacidad como para poder estar en este lugar y poder regresar, en este lugar y en tantos otros. Vemos que hay, por ejemplo, ahora tenemos una vice intendente, o sea que la mujer puede, puede hacer y mucho. El estar en una vecinal, al poder hacer un trabajo social, al poder hacer un trabajo solidario, al poder estar en contacto con los vecinos, eso te da una diferente participación en lo que es el vecindario y lo que es en la ciudad en sí. Y lo bueno es, lo bueno sería, perdón, que cada vecino comience a participar, que se anime a comenzar a participar y así va a tener más pertenencia en el barrio, más pertenencia en la ciudad, más cuidado a las cosas que por ahí él está necesitando y puede ver y empezar a gestionar sobre sus mismas cosas para así poder ir haciendo y tener cada uno mejor el barrio, mejor la ciudad por lógica.